Eran aproximadamente las 2 y 6 de la madrugada. Los vecinos del sector de Corazón Huanca informaron a Serenazgo de Huancayo sobre la presencia de un sujeto que se encontraba con signos de haber sido dopado. Este incidente sucedió por inmediaciones de Girón Pichis y Girón Los Ángeles, lugar en el que se encontró a un varón de aproximadamente 19 años, quien se hallaba semi-inconsciente tirado en la calle. El desafortunado sujeto vestía un polo color palo rosa, una polera plomo, pantalón jean oscuro y zapatillas negras. Además, no aportaba sus pertenencias de valor ni documentos personales. Según la versión de algunos vecinos, el varón estaba convulsionando y con signos de hipotermia. Por ello, fue derivado al Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo para ser atendido de inmediato.